Van a encontrar dos colecciones, primera van a encontrar fotografía y fotografía con dermatoscopio, que es un aparato médico con el que se puede ampliar zonas de la piel humana. Aborda un poco eso, la existencia humana y la naturaleza en paralelo. Y en la segunda colección lo que pretendía abordar un poco es el auge del deterioro de la salud mental en la población en general. Creo que cualquier persona puede encontrar un espacio aquí o una imagen con la que sentirse identificado. También van a encontrar una pequeña parte de boceto, es un poco de algo de escultura o de figuración. Yo soy estudiante de psicología en la UNED, entonces me he inspirado un poco en todo lo que estudio, en todos los datos que recopilo, en la existencia conjunta y en todo esto que yo trabajo a diario, porque también trabajo con personas con neuropatologías y con personas mayores en centros de día. Ana es una mujer sensible, muy inteligente, que cuenta con la rebeldía justa y con esa sutilidad solamente se puede expresar a través del arte. Si tuviera que definirla como un astro, la definiría como a una estrella rosa tirando a color salmón como se pone de precioso el cielo de Cartagena cuando atardece. Sin duda van a encontrar alguna imagen con la que sentirse identificados y animo a todo el mundo a que consuma arte, no solo el mío, sino cualquier exposición itinerante, exposiciones fijas y gente, artistas de todo tipo, porque es un lenguaje que si no lo consumimos se acaba quedando apartado o más olvidado.